hola gente como están espero que se encuentren muy pero muy pero muy bien yo el día de hoy me encuentro súper feliz porque ahorita acabo de hacer una broma pero yo creo que están viendo el título del vídeo y pues si estoy haciendo esta intro es porque el vídeo salió bien gente así de que se los dejo por acá por favor y otra cosa les pido que se suscriban al canal dejen su like si les gustó el vídeo y pues estamos pidiendo para más vídeos así que nos vemos y que disfruten la broma no no pero en si usted está bien verdad ahorita se encuentra bien bueno entonces le decía de que esa pastilla en la ppm se quería la pastilla para el martes siguiente verdad y pues resulta que la pastilla para él para el día así para la mañana siguiente pero si me dice me promete que no se ve enojar con la genesis ni conmigo bueno bueno no no sé cómo decir la verdad estoy muy nervioso que se lo había comentado a mi mamá como le digo esta situación pero no se lo voy a quiero decir usted todavía porque me hago un poco de miedo bueno que no pasó a los dos pues y creo que eso lo va a terminar involucrando usted de cierto modo ayer bueno esa pastilla ppms creo que no lo usamos muy bien verdad y un día de esto fuimos a la clínica a hacer el examen ya sabe usted de qué será y qué pasó y después resulta de que el examen dio para positivo que el examen dio para positivo que el examen dio para positivo ay dios no me diga qué barbaridad qué barbaridad ustedes son unos irresponsables ambos mire qué barbaridad dios mío quiero que ustedes vengan y hablen conmigo muy seriamente porque esto no puede estar pasando dios mío qué barbaridad dios mío ustedes se debieron de cuidar de proteger y todavía me hacen eso esto es un golpe fuerte tremendo no se los voy a perdonar la verdad la verdad que me siento muy mal porque perdieron la confianza perdieron la confianza que yo les tenía y me hacen esto qué barbaridad no no yo te quiero ver a vos y a la génesis la voy a sentar a los dos voy a tener una plática muy seria con ambos porque esto no puede estar pasando qué barbaridad de eso son unos niños que perdieron la confianza en mí yo que los tenía que por favor y hasta ahora me están defraudando según defraude lo que me hicieron a mí yo con mucho cariño y amor y estimación y que me salgan con esto no 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 puede ser no puede ser así que hoy viene usted en la noche y hablamos de y traiga a su mamita o a su ambiente y hablamos muy seriamente de este asunto por favor no pero vea ya esté yo tenía una solución a todo esto este me va a costar creo que 500 dólares e ir a una clínica de aborto y ir a una clínica de aborto y puede realizar eso porque eso no prácticamente no le daríamos una buena vida al niño y y prefiero hacer eso eso es prohibido para mí para mí siendo una persona cristiana el aborto no va para mí que barbaridad y todavía no no porque a dios no le agrada eso eso ese esa hazaña que van a hacer entonces que me que me recomienda vamos a platicar y vamos a ver al que haya una solución a todos los problemas que estamos teniendo los tres porque hasta yo estoy involucrada porque yo todavía aconsejé a genes y hable de llevar paridad de salen con eso no no puede ser una solución tiene que haber pero el aborto no y entonces si tenía otra otra opción de querer más a méxico a trabajar me va a dar a las hipotas timbones se va a ir que barbaridad y todavía nombre no puede ser nada usted se va a quedar aquí aquí va a trabajar porque no sé cómo pero usted le va a traer la leche a ese niño porque fueron pero si es que no estoy diciendo de que me voy no me voy a acercar si es que me voy a méxico pero voy a volver no voy a hacer lo que hizo mi papá conmigo jamás quiere hacer una apuesta rápida para hablar de la distribuidora o de una distribuidora que cuenta con productos indispensables para la canasta básica como lo que son verduras vegetales como pueden ver su lista a barrotes carne y lácteos todo esto con precios sumamente impresionantes que son válidos del primero de junio al 7 de junio como podemos tener aquí su contacto de whatsapp para que ustedes puedan hacer sus pedidos ellos se lo llevan hasta la comodidad de su casa así que aprovechen la distribuidora o ti no 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 de aquí va a trabajar y aquí va a sumir su responsabilidad pero si en nicaragüen y trabajo hay si buena zona franca mandar mil pesos quincenal y cada uno con el que va a vivir de aire porque yo no pienso trabajar y que todavía me hacen esto y todavía usted dice que no quiere trabajar como no te va a trabajar y va a darle en la leche a ese niño que yo no es eso ya grandes responsabilidad y el error que cometieron bueno doña éxica física le quiero decir algo otra cosa es una broma es una broma tranquila como cree que como cree que va a pasar eso por favor de saber que no somos unos niños angelicales y reprende esa palabra que jamás va a pasar verdad es una broma de que tranquila dos ya no es no lejos no me gustan cuando llegue tranquilo no se preocupe vamos a secamos la carnazada también que se la quede debiendo después se cuida se cuida se cuida ehh igual vale b. b b. 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 Gracias por ver el video.